Antes que acabe enero, ¿por qué no hacemos un recuento de lo que no debes perderte en Netflix? La plataforma cierra enero con el estreno de No hables con extraños, donde el padre de familia Adam Price, a raíz de una serie de secretos, decide conocer la verdad sobre las personas que le rodean. También se estrena Ragnarok, una serie ambientada en la mitología nórdica, en un pueblito de Noruega que atraviesa inviernos cálidos, donde un grupo de jóvenes se enfrentará a los cambios del fin del año. Tampoco te puedes perder Diamantes en Bruto, la producción para la cual se fichó al actor Adam Sandler, quien personifica a un joyero de Nueva York con deudas, que arriesga todo con la esperanza de mantenerse a flote y con vida. Ya viene el mes más romántico. No olvides darte una vuelta por elmundo.es para celebrar el amor.